Sigan bailando, sigan bailando ¡Ella vente! ¡Ella vente! ¡Y esas papitas las mismas que se ven! Las mujeres con las manos arriba, no veo a las mujeres con las manos arriba, vamos Un niño que está abronto No vaguen las manos, no vaguen las manos, pero que viene el candelo ¡Bienvenido! Si quieres gozar, si quieres cantar, el piano me dice que tú tienes que bailar Si quieres gozar, si quieres cantar, el piano me dice que tú tienes que bailar ¡Gracias! ¿Quiere gozar? ¿Quiere ir a cantar? ¿Quiere gozar? ¿Quiere ir a cantar? 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 ¡Vamos! 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 ¡Un agujo al pianista! ¡Un agujo al pianista! ¡Un agujo al pianista! ¡Un agujo al pianista! y la orquesta Voces de Villos.